Que choo, que choo, aquí el Kernel Y bueno, así les traigo un episodio más de Retro Kernel Que ya tenía bastante tiempo que no hacía uno de estos episodios Pero bueno, a petición de ustedes les traigo un episodio más Que por cierto, la verdad es que estoy muy gustoso de hacer este tipo de gameplays Porque me trae otra vez a mi infancia, ¿no? Me recuerda a estos pinches juegos cuando yo estaba morro, ustedes saben Y bueno, regularmente siempre suelo traer juegos de NES Porque bueno, es como mi época fuerte, wey O sea, en realidad llegué a jugar Super Nintendo, llegué a jugar Atari Llegué a jugar Nintendo 64, Gamecube y todo lo que sea del Sega, ¿no? Dreamcast, el Genesis y todas esas madres, ¿no? Pero sin embargo, pues ahora sí que el NES o lo que es el Nintendo Para mí es como mi piedra fuerte, llamémoslo de esa manera Que por cierto, en esta ocasión les traigo este juego llamado The Fleetstones O los Picapiedra Y creo que este es, no sé si es el 1 o el, creo que es el 2, wey La verdad es que no estoy seguro cuál sea Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Para ir avanzando y mientras ir hablando acerca de este juego, wey Que la neta, ah, cabrón, qué juegazo, wey Bueno, les platico La historia es sencilla de este juego, ¿no? La historia habla de que, bueno, estos dos personajes Lo que es el Pablo y el otro pinche pendejo El otro ese baboso que habla como imbécil, wey Van a rescatar a los hijos Porque pues obviamente, no sé por qué verjas están de un lado de un volcán O no sé qué chingados, wey Pero pues bueno, me da una masacuata, ¿no, wey? Y bueno, este, la dinámica del juego es ¿Cómo les puedo decir? Pues como ustedes saben, ¿no? Nintendo únicamente eran dos botones, A y B Y bueno, únicamente las direcciones de los arriba, abajo y a los lados, ¿no? Lo único malo que tiene esta madre del juego Es de que en dos que tres ocasiones Sí tiene varias pláticas demasiado largas como ahorita, ¿no? Que están hablando, están diciendo Pura pendejada, wey Que a nadie le importa, wey Y bueno, ok Tenemos el brinco El golpe Es todo lo que tienes en el personaje, ¿no? Que por cierto Una cosa que quiero aclarar acerca de este juego, wey Es de que No recuerdo si salió primero la película o el juego La verdad, no Creo que primero salió el juego y después hicieron la película, ¿no? Pero no sé quién chingados habrá visto la película Yo llegué a ver las dos películas, ¿no? En la primera película que habrá salido en el 94, wey Me parece por ahí Yo habré tenido, no sé, 6, 7 años más o menos por ahí La verdad se me hacía súper chingón esta ¡Uy, no, 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 no! Se me hacía súper chingón esta película Ándale, puto pinche dinosaurio de mierda, wey No llego hasta allá, wey Vamos a brincar hasta acá Ok, ahí está Eh, puedes alternar entre el otro personaje Presionando el botón select Ahí está, wey Que este wey avienta como Pichis, no sé, wey Testículos ¡Uy, wey, maté a alguien! ¡Oh, qué carajo fue lo que pasó! De hecho, no sé si me puedo regresar No creo que llegue hasta allá, ¿verdad? Es que me interesaba Arrar lo que estaba allá arriba Pero bueno Eh, les decía yo La película Yo me acuerdo que cuando salió esa pinche película Yo estaba bien cagado, wey Porque yo decía Verga, wey, los pinches Ay, qué pendejada, wey Brinqué en mal tiempo Este, yo me acuerdo que cuando salió esa pinche película De hecho, la llegué a ver en VHS, wey No sé cuántos de ustedes les habrá tocado ver películas en VHS, wey Pero, wey, era otro pedo, cabrón O sea, hasta el hecho de ver las pinches porros en VHS VHS era una cagada, wey Porque tenías que adelantarle Si querías ver una pinche cena, wey Tenías que adelantarle a un putero, wey Ok, aquí vamos a cambiar de personaje Porque este personaje es el que puede De hecho, voy a agarrar algo aquí, wey Y qué cambio este pendejo ¡Órale, cabrón! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah, chingado! Está, cabrón ¡Vale, verga! Con esa pinche rata Rata serviente O quién sabe qué verga es, wey Pero, bueno Entonces, les digo Yo llegué a ver la película De la primera de los Picapiedra Que, si no me acuerdo Había dos personas Los dos personajes principales Eran interpretados por Rick Morrison No sé si se acuerdan Van a decir ¿Y ese pendejo quién es, wey? Si no me equivoco Este vato, Rick Morrison Es el wey que la hace de Eh... No estoy seguro, wey Pero se me hace que es el malo En la película de los cazafantasmas O de Ghostbusters ¡Ay, wey! No me acordaba de este puto mono Hay que subirse en caliente, wey Es ese vato Rick Morrison El que la hizo de No de malo, wey Si no es el típico, wey Que está enamorado De la vieja de los cazafantasmas O de Ghostbusters Está enamorado de ella, wey Y un día la invita Siempre la invita al cantón Y nunca la ruca le capea, wey Pero el wey siempre se la quiere chingar O la quiere penetrar O yo qué sé Y nunca se le hace, ¿no? Y el pedo es de que en la película Este cabrón termina por... Se le mete un... Aquí esta escena es la que dura Un chingo platicando Voy a seguir hablando de este pedo, ¿no? Este wey invita a la ruca La principal de los cazafantasmas La que es la secretaria De esos pendejos, wey Y este... Y ya la ruca lo manda al chile, wey Y el vato sale... No sé por qué verga sale, wey Y el pedo es que se le mete el pinche increndro Y el wey se hace como el malo De la película, ¿no? Bueno, ese wey Rick Morrison Es uno de los personajes, wey De la película de los pica piedra La que salió en el 94, 95 Más o menos por ahí por ese año, ¿no? Que es el que interpretaba al... Al otro wey, ¿no? Al este... Que tiene la voz de estúpido, wey Ese pendejo, ¿no? Ah, no, es Pablo, Pablo Ya me acordé Interpretaba a Pablo Y Pedro era, este... Interpretado por... ¿Quién se llamaba ese, wey? John... John Goodman Creo que se llama el pendejo ese John Goodman era el interpretado por, este... Por Pedro Y Pablo era por Rick Morrison Así que ahí tienen los dos Y aunque no lo crean, wey No sé por qué mierdas Tomaron esa puta decisión, wey Pero la ruca La que era... La que la hacía de la de azul O no me acuerdo cómo se llama Betty, creo que se llama Betty Sí, Betty Era interpretada por Rosie O'Donnell, wey Que era esta pinche vieja gorda Bueno, ahorita está gorda, wey Y antes yo no sé por qué También la pusieron a ella Porque también estaba gorda la cabrona, wey Era para que hubiera puesto Una vieja más buena Y ya después sacaron el remasterizado De la película de los Picapiedra, wey Que fue la... No sé, se van a Las Vegas O yo qué puta madre sé, wey Que esa película fue donde ya salieron Este... ¿Quién merga fueron los actores ahí, wey? Eh... John Baldwin O no sé quién Este, wey, también es actor bueno Este, wey, hizo... Eso a Pedro Y Pablo creo que la hizo otro actor, wey Que también es famoso, wey Pero no recuerdo su nombre, wey Este, wey, hace unos papeles bien vergas, wey Pero no me acuerdo de su nombre Este, wey, hizo el papel de Pablo, ¿no? Y ahí, en esa película Ahí se pusieron a dos viejas bien buenas, wey Que, bueno, en ese entonces En esa época estaban jóvenes Ahorita ya, pues, parecen pinche pellejo Pa' perro, wey, ¿no? Pero antes sí estaban buenísimas Vamos a siguiente nivel a la verga, wey Wey El juego este cuando yo lo jugué, wey Cabrón, era una tocada de testículos, wey Porque no le podía ganar O sea, era muy difícil ganarle a este pinche juego Aún Aún me cuesta trabajo ganarle Porque hay unas partes en las cuales De hecho, no lo recuerdo muy bien Aún me cuesta ganarle a este puto chango Y digo, su perra madre Que lo va a tirar un vergazo Ándale, puto macaco de mierda, ¿sabes? Ay, wey Uy, me pegó el pinche macaco, wey Toma puto macaco de mierda No andes chingando a tu madre Miren No, si les digo Todavía más o menos me acuerdo De este pinche juego, wey O sea, yo era bueno, wey El Nintendo, wey Era buenísimo, wey Era esta madre, ¿no? Uy, esta se alcanzó a agarrar, wey Eh, obviamente, pues La pinche technology va avanzando Y me voy haciendo viejo, wey O que verga sé, wey Pero lo que era el Nintendo era bueno, wey O sea, la neta, wey Cuando uno está morro Le puede dedicar un vergo de tiempo Y este pinche mono Lo tengo que sacar de la rueda, wey A la verga, vamos Vamos, hay que quebrar estas madres primero Ahora sí, cabrón Vente, vuelta a la verga, vamos Ahora chingar a su madre Chingar a su puta madre Pinche roedor de mierda, wey O lo que seas, a la verga, ¿no? Entonces les digo Sacaron esta versión nueva Creo que voy con el jefe ¡Ay, a la verga! ¡Uy, pinche macaco de mierda, wey! Órale, puto macaco a la verga Y ya no traigo, ya no traigo poderes Es que tengo que... ¿Dónde le cabrón? Pinche macaco de mierda Aquí creo que... No, creo que sí tengo que subir a huevo No me cae de otra, ¿no? Entonces les decía En esa película sí pusieron ya Dos actrices buenas, wey De hecho, inclusive Una de las actrices Creo que era la Halle Berry Que yo me acuerdo que la Halle Berry Me se me hacía buenísima, wey Cuando salió una película de Swordfish No sé si recuerdan esa película de Swordfish, wey Donde salió un cabrón que era un hacker O yo que sé qué verga Y que fue contratado por el... Por el... ¿Cómo se llama este cabrón, wey? El... Ah, la vela El John Travolta, wey Que era el malo de la puta película, wey ¡Ay! Aquí como si nada Esto lo esquivo como si nada Esto no es bronca ¡Ay, a la verga, wey! Casi me caigo, wey ¿Ven? ¿Qué cabrón estoy, wey? La neta nunca había estado tan cabrón, wey Para jugar un puto juego, wey Pero Nintendo, les digo Es otro pinche pedo Este es mi mundo, wey De hecho, voy a intentar ganarle en este gameplay La verdad es que no sé si lo logre ganar, wey Porque la neta... Ok, ya voy con el jefe Este jefe está peluca, wey Toma, chingra tu madre ¡Ay, wey, 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 wey! No me acordaba de esta mamada, wey A esta, wey, le ganas así de pelada Aquí debería de usar al otro cabrón Al pinche voz de pito, wey Pero... No, no lo voy a usar Porque yo sé que con este le puedo ganar, wey Este cabrón Pinche macanazo a la verga Ándale, puto pinche macanazo Toma, wey A la verga, wey Qué cabrón estoy En The Plistons, ¿no? Wey, les digo Esas dos actrices, wey Ahí sí ya pusieron a la Betty más buena, wey La pinche Betty Ahí sí estaba buenísima, wey Con el pinche traje ese pegadito, plateadito ¡Ah, qué buena se mira! También la Vilma, wey Ahorita ya les digo Ya parece un pinche pellejo para perros, ¿no, wey? Pero antes, wey ¡Ah, la verga! Qué pinches viejonones, wey Qué viejonones, wey En la primera sí se la mamaron Ok, vamos a hacer aquí una pausa Este nivel en especial, wey Es uno de los niveles más difíciles Porque este hijo de su puta madre con el... Tengo que ganarle, wey Pero es muy difícil ganarle Espero ganarle a la primera, wey Ándale, cabrón ¡No, no, no! Ok, ahí está, ahí está Miren, miren, eh Ándale, cabrón Tengo que meterle gol al puto, wey Vamos A ver si le logro ¡Ah, la verga! ¡No, no, no, no! Al menos, no sé qué pasa si termino ¡Uy! Aquí va a notar el gol, wey ¡No! ¡Ah, chinga tu puta madre, wey! Al menos no quiero que me meta una goliza Porque si me mete una goliza, wey Es un pedo Tengo que agarrarlo aquí, es para atrás, wey Así, así lo tengo que agarrarlo Le tengo que pegar de espaldas para que... Aguanta Ahí está No más que este wey no me lo puedo quitar, wey Está muy cabrón el ba... Ok, aquí ya creo que tengo el primer gol ¡Ah, no! ¡Me pegó! ¡Hijo de tu! Ok, 1, 1-0 Está bien, voy a usar a Pablo después Y con Pablo sí espero... ¡Ah, la verga la cagué! Ok, ahí está, el primer gol Primer gol Tenemos el empate, wey Ah, pinche dinosaurio Cometelo Ahí está, ahí está, ahí está Primer gol Ya empatamos, ¿no? Espero ganarle en el primer intento Porque es muy difícil ganarle a este hijo de su puta madre Ándale, cabrón Ahí está, tengo el segundo gol A huevo, segundo gol Ok, ok, vamos Denme buena vibra, wey Buena vibra, wey ¡Ah, cabrón! ¿Cómo recuerdo yo a esos pinches... Esos pinches este años, cabrón Cuando uno era joven, ¿no? Cuando se hacían unas pinches terribles chaquetas, wey ¡Oh! ¡Ay, wey! Wey, casi meto un gol de lujo, eh Casi meto... ¡Puto dinosaurio! ¡Ay, wey! ¡No, mames! Me empató, wey ¿Cómo puede ser posible, cabrón? No, 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 wey Recuerdo... Acuérdate... Acuérdate que eran de esos momentos Cuando todas estas pequeñas pinches culías de verga que le dabas, wey Acuérdate, cabrón ¡Oh, no, no, no! No sé qué pasa si quedo empatado, wey Ok, se acabó ¿Qué pasa el empate? ¡Do you love your flyer! Please don't come back Ok, wey, no Pierdo, wey Aparentemente pierdo si saco el empate, wey Vamos a intentarlo de nuevo Porque quiero ganarle a este cabrón Voy a ver hasta dónde llego, ¿no? Por cierto, les digo una cosa ¿Pueden dejar nombres de juegos? Ahorita estoy interesado... Ok, golazo, wey Tremendo golazo, cabrón Que va a ser la técnica del gol, wey Pueden dejar nombres de juegos de Nintendo Únicamente de Nintendo Porque ahorita estoy interesado en jugar en juegos de Nintendo Ok, el segundo gol Qué buen movimiento estoy haciendo Vete a la pinche Pedro, no Quien seas, cabrón Deje juegos de NES, de Nintendo Porque yo sé que... Miren, sorprendanme con los juegos, wey Últimamente... Cuando... Wey, gol, 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 gol No, no, estaba muy lento Estaba muy lento Wey, casi por poco me meto el gol Este... Sorprendanme con los juegos Algún juego que yo diga Wey, no mames, wey Tenía un chingo que no escuchaba ese juego Y no mames No creo que lo vea... No creía que lo iba a jugar en el retro kernel, wey Quiero que me sorprendan con un juego de NES, wey Porque cuando les pido juegos Neta Me dejan decepcionado Porque me piden los mismos, wey No, pues que juega Conker Bat Fury Juega Donkey Kong, wey Juega, este... Banjo-Kazooie, wey Wey Juega Mario, wey Wey, que pedo con ustedes, cabrón Recomiéndanme juegos Que en plan no yo diga A ver, estos vatos se ven que si saben de game De juegos, wey Que saben de lo pinche y retro, wey No las mismas mamadas, wey O sea, yo quiero juegos Por ejemplo Yo les apuesto que... A la verga, metela pinche... Ay, wey, que metió en 33 Ya no creo que me gane, wey En 4 minutos En 21 segundos No creo que me meta 3 goles, wey Aunque está cabrón... No, no, no Que cagada de mi parte Ok, metió el gol Ok, 4-2, 4-2 Verga, wey Espero que no meta los pinches goles Ok, yo empiezo Voy a hacer tiempo nada más Ok, voy a hacer tiempo Voy a hacer tiempo Que el wey la perree Para que no metan los... Ándale, cabrón Ándale No mames, wey Este nivel es el más difícil Yo creo ¡Ay, wey, no! Pinche dinosaurio Hijo de tu puta madre Con un cuerno a la verga ¿Cómo te lo puedes comer, wey? Ok, no creo que meta el cuarto, wey Ok, 7 Ok, ok Ve por ahí, ve por ahí 5, 4, 3, 2 Ándale, cabrón ¡No! ¡Oh, no! ¡Wey! ¿Qué es esa mierda, wey? ¿Cómo se lo comió, wey? A un... Verga, wey No puedo creerlo Un segundo, wey Ya, vali, verga, wey Ah, cabrón ¿Qué les digo? Este pinche mono con... No, la neta No sé ni qué vergas me da, wey No me acuerdo qué me daba, wey Pero el peor es que si le ganas algo te da, wey No sé qué verga sea, wey Ok, voy a tratar de meter el gol aquí al comienzo El primer gol es así ¡Ay, wey! Ya la cagué, wey ¡Oh, la falló! ¡La falló! ¡La falló! ¡No puedo creerlo, wey! ¡La falló! Ahí está Gol Gol, a huevo, a huevo Ah, ok Afirmamos el primer gol, wey, ¿no? ¡Ah, la verga, wey! Por cierto Aquí a los lados van a ver ustedes las... Algunas, este, imágenes de los piches pica piedra Solamente voy a intentar escoger la mejor quality ¡No, wey! ¡No, no, no, no! ¡Qué puta falta de mierda! ¡Wey! ¡De aquí, cabrón! ¡De acá! ¡Ah, qué vamos! ¡Vamos! ¡Ah, está listo! Ok, ok El chiste es hacer lo que se venga hasta acá el cabrón ¡No, wey! Pero es que... ¡Wey! Este, wey, ¿qué cabrón es para jugar, vato? Este cabrón está vergas Gol A huevo Voy a tratar de hacer los goles así largos, wey No voy a tener que... Ok, 2-1, va bastante bien, 5 segundos Pues solamente es defender y tener la ventaja ¡Ándale, cabrón! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no, no! Ok, perfecto, perfecto Tengo que meterle dos goles El primer gol lo tengo que meter comenzando ¡Ay, no! Ya la cagué Ya la cagué Ok, ok, qué buena, qué buena Vamos, pinche Pablo de la voz de verga Vamos, vamos Gol, perfecto 3-1 Lo único que tengo que hacer es defender O tratar de meter otro gol si tengo la oportunidad Ok ¡Ay, no mames! ¿Cómo, cómo mierda, wey? Me mete los goles, wey Este pinche mono sí que está cabrón, wey Ok, gol, 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 gol ¡Uy! Golazo, wey Golazo, golazo Pinche golazo a la verga Ni puto Cristiano Ronaldo de mierda Mete estos goles, wey Ok ¡Ah, a la verga! ¡No! ¡Ah, a la verga! ¡Qué buena puta dinosaurio! Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Ay, wey! ¿Por qué la otra vez cuando su pinche bola quedó ahí? ¡Ah, no! ¡Vete a chingar a tu madre, wey! Pinche dinosaurio, hijo de tu puta madre ¿Cómo vergas el mío? Ok, vamos, vamos Ok, gol, 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 vamos Puto panzazo a la verga ¿Dónde le fue tu perra madre? Ok, gol, le gané ¿Qué vergas me va a dar? ¡No lo puedo creer! Tú me has ganado Pero aquí tienes tu premio ¿Qué? Espero que solamente lo puedas mantener hasta que te den Game Over Y no me van a dar Game Over, pendejo Porque yo le voy a ganar este pinche juego, wey No, no creo que le gane, wey La neta Hay un nivel en especial de agua, wey Que está muy cabrón ganarle, wey La neta, es súper cabrón ganarle esa madre, wey Pero ahorita veremos, wey Ahorita veremos Estos pinches ¡Guache estos pinches! ¡Qué verga son, wey! O sea No sé si ustedes se habían puesto a pensar Pero en los putos juegos de Nintendo, wey Había pinches jefes que ni al caso, wey Como esas mamadas ¡Qué verga son! Son, son víboras, wey Víboras con Con qué verga, wey O sea, víboras Con pinche cabeza de rato ¡Qué puta madre, wey! De hecho Hay juegos en los cuales ni al caso, wey De hecho me lo digo hasta allá arriba, creo Ok, que sí Ok, este pendejo Este se me va a aventar ¡A huevo! Ya sé qué pedo, wey ¡No mames! ¡Qué pinche experiencia! Soy el jefe del El rey del Nintendo, a la verga El rey del NES, wey Ok, aquí es ubicar a esta plataforma Y luego a esta Y... ¡Wey! Hay juegos que sí están muy cabrones, wey ¡Ay, wey, 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 wey! ¡Ay! No me acordé de esa mamada, wey Hay juegos que sí están muy cabrones, wey Uno de ellos es Darkman, me parece, wey Darkman es un juego que está súper difícil Por el hecho de que La manejibilidad del puto personaje O el movimiento del personaje Es muy difícil, wey O sea, está... ¡Uy! Está lleno Es muy difícil, wey O sea, simplemente nos... Esta parte es muy difícil de pasarla, wey Así que necesito un tiempo serio, eh Tiempo serio Aquí vamos Vamos, vamos Tiempo serio, cabrones Tiempo serio Ah, puto pinche vampirito de mierda, wey Lo que seas, wey Ok, uno Dos La vida Aquí viene la vida Ok, perfecto ¡Uy! No aquí Creo que no alcancé ir por la vida, wey Ok, aquí viene otro en la zona rampa Ok, oh, le pegué Así que bueno Aquí viene otro Órale, cabrón Chingar a su puta madre Ay, wey Creo que sí la voy a hacer, eh Creo que sí la voy a hacer ¡Ay! Chinga tu puta madre No me acordé de ese brinco de mierda, wey Ok, de nuevo Tiempo serio Ocupo tiempo serio, por favor Uno Ah, la verga No recuerdo Estoy un poco apolillado con esta madre, wey Ok, aquí está el otro Ok Esas mamadas Este cabrón me rompió la verga Ni pedo Ni pedo Aquí viene otro en la rampa Acuérdense Uno Y aquí viene el otro Ok, perfecto Timing perfecto Ok Ah, la verga doble Aquí viene brinco Ok Ah Uy, wey Perfecto, ya Pasó el tiempo serio, cabrón Logramos pasarlo, wey Este hijo de puta está peladísimo Te paras aquí, nada más Te paras aquí Y aquí la haces Vean, vean, vean Vean cómo le voy a ganar a este puto chango de mierda Ok Oh, oh, oh Ok, un error mío, un error mío Aguantan, aguantan Ok, ahí está Toma, papá Doble combo en la puta face, wey Mira Ay, wey Cómo me pegaste, pendejo, wey Arre, pues Si no, estábamos jugando tan violento Pero te estás pasando de verga Ok, no Creo que tiene que ser de aquí a huevo la piedra Te tienes que parar justamente aquí Y agarrar todas las piedras que caigan aquí, wey Vamos a ver Ok Buena Buena Ah, la verga ¿Por qué me volteo, wey? Ya no me voy a voltear Ok, ahí está Ok, ya le pegué, le pegué Creo que son como cinco hits, wey Los que necesito darle Así que Con eso basta para ganarle, wey Wey, la estoy haciendo bien, eh Todavía no me han dado game over Ok, va Otro más Esas hay que dejarlas pasar No necesitamos a la verga Ay, cabrón, wey Qué buenas épocas, wey Wey Cabrón, wey Cómo extraño estar Cómo extraño ser todavía joven Ah, la verga Pinche chango A la verga ¿Quién gana, puto? Pinche cavernícola de mierda, wey Yo soy el único cavernícola Aquí en los flintos Que está más verga Toma, puto A la verga, wey Se pone verga Es el puto changuito, eh Ándale, cabrón Ándale, pues Puto macaquito de mierda No, la voy a dejar eso pasar Aquí te tienes que parar Porque Es muy Aquí, miren Aquí te caen todas al verga A huevo Le gané aquí el diamante Dame el pinche diamante, cabrón Dame el puto diamante, wey No Me las Tienen que reconocer Que me las estoy rifando en esta madre Les vuelvo a repetir, wey Ay, creo que este nivel Es uno de los difíciles, wey Pinche nivel difícil, wey Ay, a verga, wey Necesito tiempo serio, por favor Tiempo serio, por favor No quiero aquí Interrupciones Ok, vamos Aquí viene Ok Perfecto Viene Y luego viene la pinche jirafa Esa de mierda, wey Aguanten, aquí viene Hay que brincarla Creo que la primera la brinco Ok, la brinco Brinco Y esta también Ah, esta Bueno, no pude ni pedo Ok, perfecto Este es el nivel difícil Tengo que matar esta Tengo que matar a la sirena Que sale aquí Ah, no la maté Ya ves Si no la mato Valgo verga ¿Qué les dije, wey? La verga, wey No puedo entender Cómo soy tan profesional Esto, madre Ok, sirena Sirena Chingar a tu madre Ok Ah, no, mames Chingar a su puta madre, wey Cómo puedo Ok, game over Que ni pedo Perdí el ítem secreto Que me había dado el hijo de puta Que no sepa qué vergas me servía, wey Pero, bueno No sé si estoy en la primera parte Ah, sí, creo que estoy en la primera parte Ok, esto no es bronca Esto no es bronca Siguen tiburones Perfecto Tiburones Segundo tiburón Ok, perfecto Y piedra Bueno, estas mamadas Picos o lo que sean, wey Pichy pescado Chingar a tu madre Eso no, wey Bueno, ya Un daño, no hay bronca No hay dos No hay bronca Ok, aquí viene lo difícil Voy a tratar de hacer la segunda estrategia Brincarla, wey Ah, verga No se puede, wey No mames, wey Creta que me está rompiendo los testículos bien sabroso Me voy a adelantar, wey Ok, vámonos Ay, wey Ay ¿Cómo me caga, wey? Que no le puedo ganar esa parte, wey Aquí ya voy mal, wey Ok, perfecto Perfecto Ok, aquí creo que ya no hay ningún pedo Aquí está el pinche pájaro de mierda Chingar a su madre Ok Creo que va a haber otra sirena, wey Ay, wey Ay, wey Por eso mismo Tienes que matar al pinche pajarra Ok, perfecto Ya, pasó Tiempo serio Ya, tranquilos Ah, la verga, wey Ese nivel está difícil Hay uno más difícil, wey Creo que es el de las cocinas Ah, este es el mundo peladita, wey Nada más vamos a escuchar Que habla ese pinche narizón Cuatro ojos de mierda, wey Porque la verdad es que no No nos interesa todo lo que está diciendo Apúrate Hay unos pinches changos Que son muy violentos Y su puta madre, la verga Creo que en este nivel Es cuando veo a Betty y Vilma, wey Que por qué Oye, Beto Oye, Vilma No, wey Creo que no es así el tono Pero, wey En fin En fin Wey Yo les recomiendo Bájense el emulador, cabrón Bajen estos juegos, wey La verdad que Si, si son un reto, wey Jugarlos, wey No es cosa pelada, wey Yo sé que Wey, o sea Ahorita hay juegos de Hay juegos En realidad no necesitan Aquí hay un puto macaco Que le voy a tener que partir En su puta madre al macaco, wey Ándale, hijo Puta madre Piche macaco de mierda, wey Hay que matarlo Luego, luego aquí Porque si no en el segundo brinco Te mata el cabrón, wey Ok, no sé Para qué sirve esas mamadas, wey Wey, a ver, a ver Otra cosa, wey Que hay que entender Aquí en el Pedro En el Pedro Es más, en los juegos de Nintendo ¿Para qué verga te sirven los puntos, wey? Si no se pueden grabar, wey ¿Para qué te sirve el pinche dinero, wey? Si no puedes comprar ni verga, wey Bueno, en algunos juegos sí Ay, bueno, no, no sé Ay, la cagué La cagué La cagué Quería hacer la segunda estrategia, wey Ni pedo Voy a hacer la primera, wey La primera estrategia Pues es lo básico, ¿no? Evitar esa mamada, wey Irse por este lugar Este tipo Un putiza Está eliminado Eliminado de la puta faz de la tierra, wey Ok, aquí creo que ya es fácil Aquí nomás es un poquito tricky esta madre Ok, ahí está Perfecto, ok Ahí hay picos, wey Les digo, wey Yo me acuerdo de este pinche juego de memoria, cabrón Yo era un experto Miren esta mamada Esta mamada todavía me acuerdo, miren ¡Woo! ¿Qué cabrón? Y ahí está ¡A huevo! Qué pasado de verga, wey No mames Qué bonitos tiempos, wey Y ahora puro pinche Call of Duty, la verga La verga, wey Esos pinches juegos nos destrozaron la puta infancia, wey Ahí está Ok, aquí está Vilma y Betty, wey Wey, les digo Vean esa película de los pica piedra en Las Vegas, wey Ah, la verga, la Betty Qué buena se ve No, vean la primera Bueno, sí, véanla, wey Está chingona Pero vean la primera, wey Yo me acuerdo que estaba bien morro, wey Me acuerdo que salía pinche Bebé consentido ¿Se acuerdan de esa mamada, wey? Pinche Ve ¿Quién verga le gustaba el bebé consentido, wey? Si era un puto asco de mono, wey Está culero, wey Pero Ay, mami Pone la tele Quiero ver a bebé consentido, wey Yo me imagino que Beto y Pablo Bueno, de cuál, wey ¿De dónde, verga, sacas Beto, pendejo? Pedro y Pablo a la verga Yo creo que así hacían intercambio de parejas, wey Imagínense una puta porno de intercambio de parejas de los pica piedra O sea, que Pedro Se coja a la pinche Betty, wey Y Pablo se coja a la Vilma, wey A la verga, wey No, ya les di una puta idea para las pinches La industria del porno, wey Ya les di una puta idea Es Ok, aquí va a quedar una rueda Si no me equivoco A ver Ok, a huevo A huevo Ay, va, 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 va Ay, la huevo A huevo Este pinche pajarraco nomás está adorno, wey Porque no hace ni verga, vean No hace ni verga, wey Nomás está ahí, wey Ok, no, no, no Ya, ya perdí el timing Perdí el... Ocupamos ir en el timing perfecto, wey Aguántenme, aguántenme Vamos a esperar la siguiente olea de troncos Ok, timing perfecto Ay, ahí está Ahora A huevo, ¿vieron? Pinche timing Que has pasado de verga, wey Ok Ok, ahí está Mames, que cabrón estoy, wey Esta puta pelota Esta pelota Esta pelota se necesita para Para pelear con el segundo jefe Con este jefe que vamos a pelear ahorita Pero no es necesaria, wey De hecho, hay una manera más pelada De ganarle a este jefe Y voy a intentarla ahorita A ver si todavía me sale, wey Ya has pasado mucho tiempo Miren, es venirte aquí Aquí verguearlo Brincar este Ah, ya no alcancé, wey Bueno, ok Vamos a agarrarlo aquí No hay que no dejarlo pasarlo de aquí, wey Aquí hay que verguearlo Lo buggeamos aquí Ah, ya valió verga, wey Hay que buggearlo aquí, wey Pegarle en put... Ah, lo agarré mal, wey Ok, perfecto Cuando venga le vuelvo a pegar Ándele, cabrón Aquí lo vamos a verguear Aquí lo vamos a verguear A tu puta madre Esa es la manera de madrearlo, wey La manera segura, wey Lo buggeas al cabrón De hecho, creo que le puedo tirar la pelota Para que lo verguee, wey La pelota para eso es, wey Ya va a verguear Ya va a verguear, ya va a verguear Y va a chingar a su madre Muérete, culero Ahí está, perfecto Ya vieron Esa es la manera pelada, wey De la otra manera Con la pinche pelota Con la pelota tienes que tumbarla los picos Y te da la pelota Para que le pegue varios putazos Pero esa manera está muy difícil, wey La verdad no se los recomiendo, wey Este es el nivel que me rompe los testículos, wey Ay, cabrón, wey Este nivel está cabrón, wey Para empezar, vean esta mamá Ya se dieron cuenta, wey Estamos en una cocina, wey ¡Qué virga, wey! Una cocina, wey O sea, qué chingados, wey Una puta cocina, wey ¿Qué pedo? Aquí nomás es que aventarte Ah, la verga la cagué, wey No era así Bueno, pues vamos a pasar ¡Oh! De hecho, nomás tienes que hacer esto, wey O sea, no tienes que brincar Nada más Nada más tienes que hacerle para arriba Para que se cuelgue el pinche mono Y es todo lo que haces, wey Qué bonito juego, wey Ya no soy niño Ya no soy niño Ok, aquí está la brincadera, wey Ok, está muy buena, muy buena ¡Wey, qué virga! Puto pájaro de mierda Lo que seas Pásame Ok, ahí está ¡Oh! Ay, wey No me acordé, wey Ya me había paniqueado, wey Pero acá arriba hay una madre, wey Pero no me sirve para nada No sé para qué ¿Qué es lo que me dan acá? Vida o puntos No sé para qué ver Oh, estrellas, wey Para qué ver Vaya terminar, wey Porque la verdad no creo que le vaya a ganar a esta madre, wey Hay unas partes muy difíciles Salen, siguen unas pinche ranas, wey Y esas ranas, wey Mira Putas ranas de mierda, wey No se mueren las culeras, wey Mira Puta rana Ya se chingó a su madre, esa rana, wey Hay que Hay que pegarle en el tiempo correcto En el timing perfecto Ok Esto estaba difícil De las ranas, wey Pareció bien pelada Pero es muy difícil Esas putas ranas, wey Ahora viene el remolino, wey Pinche remolino de mierda, wey Esta madre es una Aquí es donde me he quedado, wey O sea, últimamente que lo he jugado Es donde me he quedado Porque es muy difícil, wey Bien O sea, tengo que estar Flotando Ok Está chingar a tu madre De aquí sigue ¿Qué verga sigue, cabrón? No me acuerdo, wey Esta mamada Órale, puto A chingar a su madre Pinche sacuatazo a la verga ¡A la verga! Uy, ¿vieron esa mamada, wey? Nada más porque el tiburón me alcanzó a pegarle como que ¡Ay, wey! ¡No! Verga, wey Vamos, vamos Tranquilo Es que no me acuerdo qué pasa de este punto, wey No me acuerdo Así que voy más tranquilo Si no le hubiera dado Bueno, sale rápido aquí ¿Aquí pa' dónde, verga? Órale, pinche tiburón de mierda ¡Ah, la verga! No voy a sacar agua, vamos ¡Ay, wey! Mira qué pinche troleada de mierda, wey ¿Qué fue esa? ¿Qué pinche troleada de verga, wey? Me dieron ahí, wey No me acordaba de esa madre, wey Ok, ¿cuál jefe sigue, wey? Creo que sigue un jefe ¡Ah, la araña de mierda, wey! Aguanta ¡Ah, la verga! ¡Puta araña, wey! Órale, cabrón Ah, puta araña Tengo que brincar esas pendejadas, wey Órale, cabrón Dos Una Dos Ok, perfecto Esta va a ser un pedo ganarle ¡Ah, no, no, no! Ok, aquí, aquí, tranquilo ¡Ah, la verga! ¡Brícale pinche voz de verga! Ok De hecho, no sé si le puedo... No, no le puedo pegar a estas madres Vale, cabrón A chingar a tu madre Una ¡Uy, wey! Por poquito En medio Nada, no pasa nada No pasa nada Casi todos los juegos de Nintendo tienen un patrón, wey O sea, es muy pelada, wey Que sepas... O sea, si lo juegas bastante y practicas Puedes llegar a ser muy bueno en el juego, wey Porque ya sabes dónde son los patrones O sea, sabes cuántos brincos Cuántos golpes Y eso te lo hace más fácil, wey Uno Dos Ok, perfecto, wey Yo creo que sí le voy a ganar esta pincada Ok, centro Miren En el centro me muevo a la siguiente, miren A huevo Ya sabemos que es así, wey Yo quiero pegar un santo macanazo, wey Con el superpoder de pinche Pedro Ah, no puedo La cagué, wey Es que... Ok, el siguiente sí es No, no voy a alcanzar Ocupo que esté aquí en medio Para darle un vergasazo, wey Oh, no, 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 no Ok, ok, el siguiente Supervergaso, wey Super... Órale, cabrona Pinche superputazo que le pegué ¿Vieron? Cargué el pinche macan... El macanón lo cargué, wey Órale, cabrona Ese sí se fue vergaso, wey Fue tremendo ¿Esta pinche araña cómo vive, wey? Ya estuvo, wey No, ya muerta la verga Duró más que el puto monquiqui, wey Pinche monquiqui de mierda Pinche macaco de mierda, wey Ha aguantado Aguantó más el cabrón, wey Este... Muerte culera Ahí le pudiera haber pegado otra vez Pero por verme lángaro Lángaro de mierda, wey Me va... Ándele, cabrona Chingar a su puta madre, wey Esta pinche araña duró, wey Duró, wey ¡Ah, la verga, wey! Otro puto gameplay que voy a hacer largo, wey Pero... Están viendo por primera vez que le estoy ganando a esta madre, wey ¡Ah, la verga! Podía haber... Aquí no me acuerdo a esta madre, wey Tengo bastante tiempo, wey Creo que es con este ¿Qué verga será aquí, wey? No me acuerdo, wey Ok, ahí está Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Chingar a tu... Pinche monos raros, wey ¡Qué verga son! ¡Ah! ¡Fantasmas ahora, wey! ¡No! ¡De la mames, wey! ¡Wey! O sea, ahora estoy en... ¡A la verga! ¡Qué troleada, wey! La neta ¡Qué pinche troleada! Aguas de los cuartos... Ahí hay otro fantasmita de mierda Puto fantasma de mierda, chico ¡Vá, cabrón! Estrellita ¡Daba, daba, duu! ¡Pas qué verga así, wey! ¡Daba, daba, duu, wey! Oh, o sea, aquí no puedo ¡Qué cabrón! ¡No mames, wey! ¡Qué pindijada es esta, wey! O sea, nomás me metí para nada aquí, ¿o qué verga? Ok, ahí creo que abrí una puerta, ¿no? Ok, ok, si les pego a los fantasmas puedo atravesarlos Ok, eso no me lo sabía, wey Ok, ya mire la puerta, bueno ¿Cuánto dura? No sé, pero ya escuché una mamada que está aventando no sé qué verga son testículos ¡Pinches cuadros de mierda, wey! Ahora me atacan doña pinche Hermelinda ¡Ay, no mames! Pinche doña Hermelinda linda se la pasa Se pasa de verga, wey ¿Vieron cómo vergas? Ok, danos Wey, yo les puedo apostar que no cualquier cabrón le gana a esta madre, wey Esta madre es otro nivel, wey Vamos, vamos, no te cierres puta puerta ¡Uy! ¡Uy, alcancé, wey! Esta madre está pelada, wey No entiendo cuál es lo difícil Ok, eso sale pinche pendejo este ensayo El ensayo de los El ensayo de los pica piedras este Ok, espérate, aguanta Ok Hay que abrirla ¡Oh, wey! ¡Qué difícil va a estar esto! Ok, vámonos Por aquí ¡Oh, ya se cerró la pinche puerta, wey! ¡Wey! ¡Esta está pelada! ¿No, wey? ¿Cuál es el reto? El hecho de que andan los fantasmitas estos de mierda aquí, wey Mira ¡Pelada, wey! ¡Qué reto! ¡Ni qué mis huevos, wey! ¡Esto está pelucas, wey! Mira, puto fantasma ¡Chingas a tu madre! Ok, ok Vamos, ahí voy, voy A ver, vámonos, vámonos, vámonos Antes de que Puto minche mono con cuernos, wey ¡Qué verga! Te me quedas viendo, estúpido, motherfucker ¡Ay, no mames, wey! ¡Qué pinche troleada, wey! Esa es una troleada cabrona, wey ¡Ah, mira! Puto Pablo, hijo de tu puta madre Wey, game over, wey Wey, game over Lo dejo aquí Sí, aquí lo voy a dejar Aquí voy a dejar este retro kernel Porque la verdad, este Se está haciendo bastante largo el gameplay Y bueno, como vieron Ahora subí otro gameplay Algo largo, wey Así que bueno, no sé Déjenme un juego de Nintendo Para el próximo retro kernel Espero que sea un juego Que no sea muy común, wey La verdad es que no espero Que me digan Mario, wey O juegos que Quiero que me digan Quiero que me demuestren Que ustedes llegaron a jugar Nintendo Y que conocen de los juegos, wey No, como que Kernel, este Como a veces Kernel, quiero que juegues Entonces encuentro Conker Baturi Juega Banjo-Kazooie Juega Donkey Kong Juega Mario Juega Mario Kart, wey Juega Wey, quiero juegos Que no son tan conocidos Pero que demuestren Que ustedes son gamers Aquí es donde deben De sacar esa pinche uña A la verga, ¿no? Únicamente Nintendo Después pasaremos Al Super Nintendo Y así Como lo habíamos hecho En el pasado, ¿no? Así que bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Esto fue los pica piedras Y bueno, ya saben Si les gustó Denle me gusta Denle a los favoritos Suscríbete al canal Y pues A ver, nos estamos viendo Rayo